Quería Porque puede ser que sea la última vez que pasen por Club de Soccer, ¿no? Entonces, o a lo mejor No. Quería que hiciéramos nuestra despedida De los tres nombres propios Que se van a ir del Real Madrid, ¿no? Que le dicen adiós Al Real Madrid, claro Hay tres nombres, ¿no? Principalmente Gareth Bale, Isco Alarcón Y Marcelo. Lo hacen Creo que una escala Sería Marcelo Isco y Bale, ¿no? Que Bale apenas Se le vio ayer. Por eso hay un meme buenísimo Lo habréis visto De Bale con el trofeo de la Copa de Europa Que dice, teletrabajar funciona Este no ha hecho nada en todo el año y mira Ahí está con la Copa de Europa. Vamos uno por uno Marcelo Que ayer se le caían las lagrimitas Yo no me escondo, y Carlos lo sabe Llevo tres años diciendo Que le sobraban ya en el Real Madrid Entiendo que se la había querido dejar Como capitán y tal, pero No sé si vosotros creéis que sería Una buena idea lo que están pidiendo, que no va a pasar Está pidiendo un año más Es lo correcto A ver, Marcelo llegó muy joven De la mano de Fabio Capello Llegó con Gonzalo Higuaín Y el rendimiento que ha tenido Y con Gago Cierto Y el rendimiento fue Realmente extraordinario Podemos discutir las últimas dos temporadas Como tú decías, Nacho Donde su rendimiento ha caído Pero su compromiso Y sobre todo su profesionalismo Porque siendo un futbolista Que en los últimos dos años No ha estado al nivel Podría quizás haber tomado otra actitud Yo creo que el Real Madrid Le tiene que agradecer a él Y él, por supuesto Al Real Madrid Creo que una despedida perfecta Con una Champions Un señor Un lateral Que ahora tendrá que pensarse En ser un futbolista Que juegue más Como mediocampista Ofensivo Pegado más a la punta Ya no va a tener esa responsabilidad De bajar ¿Piensas que va a seguir Marcelo? ¿Que no se va a retirar? No, yo creo que sigue Yo creo que sigue Por lo menos unos dos años más Probablemente haya oportunidad De volver al fútbol brasileño A su querido Fluminense Alguna posibilidad Podría abrirse En la MLS Incluso Si me apuras Yo creo que tendría oportunidad De seguir en el fútbol europeo Pero se me Me parece O por lo menos Lo que percibo Es que ya cumple su ciclo Y que seguramente Sea una o dos temporadas Jugando en otra posición Estamos hablando De convertirse ¿No? De entender los roles Y la edad De ir a otro A otro fútbol A fútbol de otras actitudes Bueno, yo creo que este es El único caso Que de los tres Que diría yo Que es excepcional En el sentido de que No se va por la puerta de atrás Creo que los otros dos Sí Con sus matices ¿No? Con sus matices ¿No? Veile evidentemente Es como el Como el invitado molesto Que no haya Es el momento Que se vaya de la casa ¿No? El caso de Marcelo Es lo contrario Yo creo que Se hizo Un hilo Entre Roberto Carlos Y Marcelo Para que el Madrid Tuviera por muchos años El mejor lateral izquierdo Del mundo En muchos momentos ¿No? Después eso fue cambiando Evidentemente Los años hicieron Que Marcelo Perdiera nivel Pero fue un jugador Extraordinario Bueno El futbolista Que más títulos Ha ganado Con la camiseta Del Real Madrid Que es mucho decir Yo Yo Más bien Celebré Que Marcelo Hubiera podido Permanecer en el Madrid Tanto tiempo Y esto lo explico Entiendo que En los últimos años Ya no era Ya no tenía la condición Para ser titular Pero sí me parece Que tenía un lugar Y yo creo que Los grandes equipos Que el Madrid No ha sido Por cierto Especialmente Cuidadoso Con esto De sostener A sus leyendas A sus figuras Por mucho tiempo Sino que se terminan Yendo mal Se fue mal Casillas Se fue mal Raúl Y algún otro más Hierro Pero No fue el caso No fue el caso De Marcelo No se fue mal Aunque entiendo Que él Que él quería quedarse Un año más Y entiendo también Que él tenía la ilusión De ver Llegar a su hijo Al primer equipo Y de pronto Compartir cancha Aunque sea Un partido Pero Respecto Si tiene continuidad Futbolística Yo creo que sí Totalmente de acuerdo Con Carlos Le van a sobrar lugares A donde jugar A Marcelo Yo cuando decía Lo de si creéis Que sigue o no No es porque No le vea jugando Sino porque Yo creo que Él alguna vez Lo ha comentado Que le parecería Bien cerrar así Casi sería Un one Realmente Puede hacer lo que quiera No es el caso De Daniel Me da un poco de miedo Ahora que esté atando cabos Me da un poco de miedo Pensando en la relación Que tiene Ronaldo Con Marcelo Que no acabe Apláudelo Si pasa Haz una fiesta Por Dios Por Dios Mira Te iba a decir algo más Acerca de Madrid Primera división Te iba a decir algo más Te iba a decir algo más Yo creo Sin que tenga información Sobre el asunto Con esa motivación Que él tiene De su hijo Es muy probable Que él se piense Esto de De irse de Madrid De ir a Brasil En Brasil Le sobraría mercado Podría jugar En muchísimos lugares En el fútbol brasileño Pero por ejemplo Sin que tenga información Insisto Tú hablaste del Valladolid Yo te diría El Rayo Vallecano Por ejemplo Pensando en clubes Donde él podría permanecer Un año más Si fuera su motivación Quedarse en Madrid Por el asunto De su hijo Recordemos que El hijo Habrá que ver Si el hijo está Para llegar a primera También Pero está allí No lo va a arrancar No creo que lo vaya a arrancar De la cantera Del Madrid Para llevarse A algún destino nuevo Que él elija Para jugar No sé Es lo que pienso Bueno yo cierro El asunto Diciendo que Efectivamente Marcelo Ha sido en el Madrid Como ese Como ese vecino Que te cae muy bien Que te limpia La barbacoa Que te cuida Los niños Cuando te vas Con tu mujer A cenar Y entonces Dices No que no se vaya De la fica Nunca Si es un tío Fenomenal No es verdad Es verdad Y ante la posibilidad De alquilar Su casa Otro Dice No que se quede Que le cobro menos El alquiler Pero que se quede Que quiero tenerlo cerca Porque es un tipo Que empatiza Que en el vestuario Estoy seguro De que suma Y no resta Que no molesta Cuando no juega Que no se enfada Cuando no juega Y todo esto Hace que haya alargado Su carrera futbolística Mucho más allá De lo necesario En un club Como el Madrid Que te exige Nivel máximo Que él no tiene Hace mucho tiempo Pero Cuando decía Nacho Creo que le sobraron Los tres últimos años Yo creo que si lo miramos Fríamente A los tres del grupito Le sobraron Los tres últimos años A Bey A Isco Y a Marcelo Por situaciones Totalmente diferentes ¿No? Porque Porque Uno Le sobraron Por caradura Al otro Le sobraron Por vago Y a Marcelo Le sobraron Porque futbolísticamente Hablando El chico No daba Ya el nivel ¿No? Pero al final Le sobraban Lo mismo A los tres Por circunstancias Me decía muy bien Chapela Por circunstancias Diferentes No es lo mismo Ser un caradura integral Como este Que estamos viendo Ahora mismo En pantalla Que Marcelo Que sin jugar Ha seguido sumando En el Madrid Y entonces Claro al final Dices Bueno No me molesta El chico Es una sonrisa Permanente En el vestuario Yo creo que Carleto Le ha dado el valor Que tenía Y dice Que se quede No pasa nada Pues que se quede Aquí el problema Es cuando uno Quiere jugar Y no juega Que es lo que le pasó A Raúl Que es lo que le pasó A Casillas Que le pasó A todos estos Que Florentino No fue capaz De gestionar bien Su salida Pero Marcelo Aceptó no jugar Y lo aceptó Con una sonrisa Este que acaba de salir No Este desconectó Directamente Y cuando salía Al campo Le veíamos pasota Y a veces calentando Pasota Entonces Las salidas son distintas Porque la actitud Que has tenido Ha sido muy diferente Sí Yo creo que lo de Isco Incluso fue más prolongado Yo creo que lo de Isco Fue más de tres años Isco llegó En su momento El último gran Isco Es con Lopetegui Yo creo que después De Lopetegui O sea El Isco El Isco de Lopetegui Justamente Con la selección española Y con el Madrid O sea Y el poco tiempo Que estuvo Lopetegui En el Madrid Luego vino Solari Solari con Isco Evidentemente nada Como el agua del aceite Y ahí vino El debacle Y con Zidane Agua y aceite Intentó Zidane Pero no Incluso Yo siempre recuerdo Lo del año pasado Que teniéndolo borrado Prácticamente Y con el equipo Infectado Fue protagonista En aquella Eliminatoria de octavo Frente a Atalanta Cuando decide ponerlo Prácticamente sin minutos Y respondió Isco Pero después de eso Y cuando recuperó Los efectivos Entendiendo que fue Una solución O un parche Para tapar Más allá de que haya funcionado Zidane Lo mantuvo En el mismo lugar Yo coincido plenamente El mejor Lo vimos en el 2018 Y es una pena Porque es un futbolista Que en su máximo nivel En ese 2018 Es un futbolista Que yo creo que a todo el mundo le gusta Es su juego Cómo ha sido capaz de jugar Y que quizás por su estilo de juego Nacho Siempre está la discusión Si era el Real Madrid El lugar Donde Isco Debería haber estado Es un futbolista Que Se podrá molestar Al buen madridista Tenía más perfil O ADN Barcelona Por el estilo de juego Es un futbolista Que quizás allí Nos haremos siempre la pregunta Hubiese encajado Siempre Por su estilo de juego En un futbol distinto En el futbol que él practica Pero Carlos No justifica Su mala actitud No Seguro que no Seguro que no No lo justifica Él Él se desconectó Si no juego Y soy una estrella Yo paso Mira Te voy a decir más Se puede justificar La mala actitud En la etapa En la que estuvo Solari Porque no cuentan contigo Cuando ya cambian El entrenador Vuelve Zidane Y demás Ahí no se puede entender Porque Zidane Además es un jugador O sea un entrenador Que sí Le cabía a Isco O sea que Yo estoy de acuerdo Con Kike en eso Pero específicamente Desde que se va Solari En adelante Porque con Solari Lo hemos visto mil veces Entrenadores y jugadores Que no se tragan Y no funciona Si Ancelotti No fue capaz De sacar de Isco Lo mejor Difícil que otro entrenador Hubiera podido 100% Ya lo había hecho No Dani Todo el mundo pensaba Que era su gran validador Cuando llega Dicen Isco no se va El final de temporada pasada Porque viene Ancelotti Y fue su padre futbolístico En ese 2018 Y se terminó quedando Y si no te dan Las opciones Porque claramente Muchos problemas De actitud Muchos problemas De carácter O sea Isco es un personaje Que es difícil De encajar Además de eso Tiene un tema físico Que es que Isco Tiene que estar Muy afinadito físicamente Para dar rendimiento En el primer nivel Porque tiene tendencia Además a engordarse No hablo De engordarse De manera grotesca Pero en el fútbol De alto nivel Un par de kilos Hacen una diferencia Muy grande Y Isco No fue particularmente Cuidadoso en eso Con lo cual Digamos No fue del todo profesional Exacto Bueno Quiero hablar un tema Más de Europa Pero vamos Muy Fijaros 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 Irrelevante fue Irrelevante fue Que pasó de largo Incluso el presentador Del programa Dijo ¿A qué vamos a hablar De este? No pensad Escuchad un poco De Bale a todos Pero bueno Vamos a centrarnos En Bale Si queréis hablamos De una cosa Que me gustó ayer No hay nada Que decir Para Bale Solamente hay que ver El Bale De la celebración De ayer Porque de la celebración De la liga Se escapó Porque no le quedaba Otra Estaba lesionado Pero ayer Que la tienes que comer entera Y estar ahí Como uno más Solo había que verle la cara Era el tipo Que han invitado A una boda De un familiar De tu mujer Que es que ni te interesa Estar ahí Ni conoces a nadie Cuidado Si no acabas jugando El mundial de Qatar Porque todavía Todavía tiene esa posibilidad Que la debe tener Entre Seja y Seja Si se mete Gales Él va a seguir jugando Aunque sea en el Getafe Si no se mete Gales Se retira Yo lo tengo clarísimo Bueno El otro día Estaba El otro día Se cumplió Perdón Quique Un aniversario Del nacimiento De Paul Gascoigne ¿No? De la semana pasada Y fíjate Que hay distintas maneras De desperdiciar el talento A Gascoigne El talento Se le fue Por el desagüe A partir de una vida Una vida privada No era el gol Precisamente No, exacto Digamos que Pateaba los bares ¿No? Y otras cosas Y destrozó su carrera Por eso Por el vicio Etcétera Pero fíjate Que en el caso De Bale Evidentemente No es lo mismo Porque No fue Que se entregó Al alcohol Ni nada de esto Pero se entregó Al pasotismo Se entregó Al Para mí Hay un antes Y después Que es cuando No le pone Titular Zidane En la final De 2018 Es una manera De desperdiciar el talento Una manera De Sí Que se yo Solo hay que verle con Gales Que está ligente Es peor Pero es mucho peor Pues perderse en el alcohol Oye Es malo Pero 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 es humano Puedes decir Oye Pues mira No Están errores Uno se perdió en el alcohol Es que el otro se perdió en el golf Por favor Es que no hay comparación posible Y te meten en la cara más dura A mí lo que me llama la atención Es con eso Lo que nombraban Con muestras Del futbolista Que puede ser Porque lo vimos Un año con Gales Con muestras del futbolista Que si hubiese querido Podría ser Y lo vimos con Gales Y allí está Gales Peleando la oportunidad De ir a la Copa del Mundo Gracias a él Sin Sin restarle méritos A sus compañeros Es un futbolista Que si él quiere Todavía Podría rendir el máximo nivel Que no quiere Que no Que no Que no quiere Dani Que Carlos Que ya se terminó Que no Vamos a ver Vamos a ver Si clasifica la Copa del Mundo Y qué va a ser Cuál es el plan De Garret Es un tipo Con un talento Extraordinario La verdad Un jugador Sensacional Igual lo que dice Nacho Oye Marcelo ¿Dónde vas a jugar? Te vas al rayo Al rayo Total Yo solo voy a jugar Hasta diciembre Hasta diciembre Y en diciembre Me retiro ¿Sí o no? Pero si es la verdad Pero si este se retiró Del Real Madrid Hace dos años Y es que es una cosa De verdad El análisis De este señor Se retiró Del Madrid Ah De cobrar no se retiró De poner la mano Y cobrar no se retiró Una cosa Quique te preparo una cosa Me calla Tu bosque Venga Sal de ahí Estás metido en un bosque ¿Qué bosque me he metido? Y no enfrentarse el camino No, no ¿Qué dices? Tiene un medio general ahí Que si el alcohol Que si el golf No Vamos a ver Paul Gascoigne Se perdió En el alcohol Las drogas Todos lo sabemos Uno se perdió en el alcohol El otro se perdió en el golf ¿En qué bosque me he perdido? Chapella se ríe Pero a que tengo yo razón Coño Es que es así Pero por eso me parece Más grave lo de Bale Porque A ver Joder De futbolistas Que se han echado a perder Porque La fama les lleva al vicio Y el vicio les hace perderse Hemos visto muchos En la historia del fútbol Pero perderse en el gol Son maneras de desperdiciar Una carrera Diferentes Pero Por eso puse el ejemplo ¿No? Cómo se puede Botar el talento ¿No? Un talento Fuera de lo común Un talento superlativo Como el de Bale ¿No? Y con qué Escucha Y con la capacidad Que tenía para triunfar Y hacer lo que le diera la gana Y él decidió Que no Él se montó En su campo de golpe en casa Y a practicar Es tan bueno Era tan bueno Que con los tres o cuatro últimos años Que ha hecho Quedará para siempre La imagen de la chilena Y tal Porque es verdad Porque era capaz de hacer Y sus números Y sus números Fueron extraordinarios En el Real Madrid Más allá de su comportamiento Podrían haber sido Muchos mejores Pero fueron buenos Si uno va a ver Los números fríos Y puros De Bale Son realmente alucinantes En cuanto a goles Y en cuanto a asistencias Y participaciones Y esa implicación ¿No? En finales En donde fue más importante Y en tercer lugar Queda Araisco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!